Muchísimas gracias. Hola Donnie, ¿Pa' que hicimos esto, pa' que esto? Yo te explico. Esto pa' que lo muevas, lo brinqui, lo baile. Tú quieres vacílon, pues, solamente Kyle. Esto pa' que lo muevas, lo brinqui, lo baile. Tú quieres vacílon, pues, solamente Kyle. Kyler 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 Ky Porque único, exótico, clásico Prendemos algo fino, dos copas de vino Luego con el chucho te domino Porque aquí a joderle que ese vino Porque entonces bailando que no fuimos Muevelo, no pares, me tienes más prendido Que la cherry de hongares Muevelo, no pares, me tienes más prendido Que la cherry de hongares Esto es pa' que lo mueva, lo brinque Y lo baila, tú quieres vacilón pues Solamente cailes, esto es pa' que lo mueva Lo brinque y lo baila, tú quieres vacilón pues Solamente cailes, 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 cailes Tú quieres vacilón pues Solamente cailes, 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 cailes Tú quieres vacilón pues Solamente cailes, tú quieres vacilón Tú quieres vacilón, tú quieres vacilón Esto es pa' que los muevas, los brinques y los bailes Tú quieres vacilón, pues solamente Kiley Esto es pa' que los muevas, los brinques y los bailes Tú quieres vacilón, pues solamente Kiley Kiley, 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 Kiley Tú quieres vacilón, pues solamente Kiley Kiley, 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 Kiley Tú quieres vacilón, pues solamente Kiley Tú quieres vacilón, tú quieres vacilón, tú quieres vacilón Tú quieres vacilón, tú quieres vacilón, tú quieres vacilón Wow, 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 wow that music, díselo, ¿qué? Hey, JC, jajaja, ya tú sabes, pa' que brinjen y bailen to'a las mami chula